Ya la campaña política hace tiempos terminó. Ya la campaña política les dio el triunfo a ustedes y el triunfo fue para que trabajaran. Ese millón setecientos mil votos que obtuvieron es para que confiaron en ustedes para que trabajaran. Sin embargo, yo soy del Partido Nacional y con mucho orgullo le digo y le reitero, yo no soy culpable de lo que mis antecesores en la municipalidad como regidores han hecho. Yo no soy culpable de lo que ejecutó el presidente Hernández. Yo no soy culpable de lo que hicieron los ministros anteriores. Tampoco voy a ser comparsa con los actuales ministros. Si van a tener las puertas abiertas para trabajar con ustedes, porque esa es nuestra obligación y debemos empezar ya. El gobierno está parado en el Congreso Nacional de la República. Ahí no se hace nada. Ya tienen cuántos meses, cuántas semanas ya llevan por aprobar un acta. No, ahí no hay. Ahí no hay diálogo. Ahí no conversa nadie. Ahí solo hay guerra entre uno y entre el otro. Ya paremos esa guerra. Ese odio que nosotros transmitimos que ustedes, los del gobierno, están transmitiendo al pueblo hondureño, ese odio no nos va a llevar a nada. ¡Suscríbete al canal!